Buenas tardes amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a su programa Mundo Tech, estamos listos como todos los días para llevarles a sus hogares lo último en información científico-tecnológica. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos, científicos crean un nuevo procesador de ADN que corrige enfermedades humanas a través de la edición genética. La tecnología facial se extiende en diferentes partes del mundo, pese a sus fallas y al miedo de ser vigilados. Más pequeño que el Smart Ford Woo, así es el nuevo mini auto ultra compacto de Toyota. Nueva impresora 3D produce piezas del tamaño de una persona en tiempo récord. Y finalmente, una empresa subcontratada de Google usó a personas sin hogar para mejorar el reconocimiento facial del Pixel 4. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Científicos de Cambridge crean un procesador de ADN que corrige enfermedades a través de la edición. Una nueva y versátil tecnología de edición denominada Editor Prime podría terminar con los principales problemas que planteaba la técnica CRISP-9, las denominadas tijeras moleculares o corta y pega genético. Y en principio se convertiría en el método más adecuado para corregir alrededor del 89% de las variantes genéticas humanas asociadas con enfermedades. La tecnología, tal y como se describe en un artículo publicado en la revista Nature, es como un procesador de texto genético, capaz de reescribir con precisión el código genético. Sus creadores señalan que es muy versátil y precisa, pero como reconoció el autor principal David Liu, edición Prime es el comienzo más que el final de una aspiración de un largo camino de la investigación en el campo molecular, con el fin de poder hacer cualquier cambio de ADN en cualquier posición de una célula u organismo vivo, incluidos pacientes potencialmente humanos con enfermedades genéticas. A pesar de los avances que se han producido en las técnicas de edición genoma, la mayoría de las aproximadamente 75 mil variantes genéticas humanas que causan enfermedades conocidas no se pueden corregir de una manera eficiente. Las llamadas tijeras moleculares permiten actualmente modificar el ADN a través de la edición de genes y ha transformado la investigación, tanto desde el punto de vista médico para curar enfermedades, como planteado importantes dilemas éticos, especialmente después de que un científico en China fabricara bebés que fueron editados genéticamente para protegerse frente al virus que causa el SIDA, el VIH. CRISP, una herramienta de edición del genoma extraordinariamente poderoso, inventada en 2012, a veces es un poco ineficaz. Escanea el ADN en busca del lugar correcto y posteriormente, como un par de tijeras microscópicas, lo corta en dos. Esto permite editar el ADN, pero, sin embargo, las ediciones no siempre son perfectas y los cortes pueden producirse en lugares equivocados. Ambas cuestiones son un problema para su uso en el campo médico. El nuevo CRISP, explican sus autores, podría permitir insertar o eliminar secuencias específicas en un objetivo del genoma con menos daño colateral. Liu compara a su editor con un procesador de texto, pero que en este caso se busca secuencias para reemplazarlas con precisión, es decir, como un corta y pega, que hacemos en el ordenador en muchas ocasiones, solo que corta y pega ADN. Liu calcula que la edición Prime tiene el potencial de solucionar el 89% de las variantes genéticas humanas asociadas con enfermedades. El otro 11% incluye a las personas que tienen demasiadas copias de un gen, una instrucción genética o cuando falta el gen completo. ¿Y para cuándo podría estar la técnica disponible? Al igual que con todas las otras tecnologías de edición de genes, habrá que obtener una tecnología molecular que sea capaz de realizar estas ediciones en las partes correctas del cuerpo humano y garantizar su seguridad. En principio, las primeras aplicaciones se podrían realizar en enfermedades donde las células se pueden extraer del cuerpo, editar, verificar para garantizar su seguridad y volver a colocarlas, como algunos trastornos sanguíneos como la anemia, falciforme o la talasemias, donde la molécula ósea se puede extraer y volver a colocar. La inteligencia facial se extiende a diferentes partes del mundo pese a sus fallas y el temor a ser vigilados. El gobierno británico ha puesto en marcha un sistema de identificación facial para su servicio de verificación de las fotos en los pasaportes, a pesar de saber que la tecnología falla en personas de algunas minorías étnicas, en especial de piel muy oscura, como las personas negras o del subcontinente indio. Algunos usuarios no han tardado en hacer llegar sus quejas al gobierno británico al considerar que la nueva herramienta de alguna forma perpetúa la visión social equivocada de que las personas negras son más peligrosas. Ante la polémica, las autoridades británicas se han visto obligadas a defender las bondades de este nuevo sistema y han señalado que durante la investigación de usuarios, el rendimiento general se consideró suficiente para desplegar la herramienta, pese a que reconocieron que había algunas dificultades en la identificación de las personas con piel muy clara o muy oscura. Si el sistema se probó antes de ponerlo en marcha, no entendemos por qué lo lanzaron, si claramente representa un problema para personas con diferentes tipos de piel. No es un acto responsable ni justo por parte de las autoridades. Hay un claro sesgo racial, aseguraron desde la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido. El Ministerio del Interior señaló por su parte que su intención era que el proceso fuera simple, aunque ya algunos usuarios han denunciado a través de redes sociales que es todo lo contrario. Kat Halland, una trabajadora negra de la Universidad de Chile, descubrió que el servicio sugirió erróneamente que tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Lo que es más desalentador de todo es que lo sabían, afirmó Halland a la revista New Stings. Y no parece que su uso vaya a suspenderse mientras se mejora al menos de momento. De hecho, el aeropuerto de Catwich, Londres, ha anunciado que se convertirá en el primero del Reino Unido en utilizar cámaras de reconocimiento facial de forma permanente para los controles de identidad antes de que los pasajeros aborden los aviones. La medida esgrimieron las autoridades reducir a los tiempos de espera de los viajeros. Una vieja disputa. La polémica no es nueva. En Estados Unidos ya muchas veces se han levantado contra el sistema de identificación facial, sobre todo por su sesgo étnico. Un ensayo llevado a cabo en julio por el Instituto Nacional de Standards y Tecnología demostró que algunos software actuales fallan al analizar rostros de mujeres de piel negra respecto a los de blancas. Facebook o Google, entre otras empresas, han incorporado a muchos de sus servicios sistemas de reconocimiento de rostros y han fallado. No son perfectos. Y en ocasiones, como sucedió en 2015, se califican como gorilas a las mujeres negras. La razón es que los algoritmos que emplean están entrenados a partir de bases de datos que, de por sí, albergan prejuicios y sesgos. Un estudio del MIT concluyó que las aplicaciones identificaban erróneamente al 35% de las mujeres con piel oscura. Y con esa información sobre tecnología facial, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos conociendo el nuevo mini auto ultracompacto de Toyota. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. A continuación, conozcamos el nuevo mini auto ultracompacto de Toyota. El gigante automovilístico japonés Toyota presentó su nuevo mini auto bautizado Ultracompact VEV, iniciales en inglés de vehículo eléctrico a batería, durante el Salón del Automóvil de Tokio 2019. Mientras tanto, el lanzamiento de este modelo a la venta en Japón está previsto para el infierno de 2020. Según un comunicado publicado recientemente en el sitio web de la compañía Automotriz, su nuevo auto mide 2.49 metros de largo, 20 centímetros más corto que el Smart 4 II EQ, 1.29 metros de ancho y 1.55 metros de alto. Este vehículo eléctrico tiene una velocidad limitada de 60 kilómetros por hora y dispone de una autonomía de 100 kilómetros. El tiempo de recarga de batería, mediante un sistema de carga de 200 voltios, es de 5 horas. Nueva impresora en 3D produce piezas del tamaño de una persona en tiempo récord. Una nueva impresora 3D puede fabricar en un par de horas piezas tanto rígidas como flexibles del tamaño de una persona, lo que supone un avance en la reproducción de partes del cuerpo humano o la fabricación de piezas para aviones, automóviles o de edificios, anunciaron sus desarrolladores. Esta máquina de 3.96 metros de altura estará disponible comercialmente en un año, con la promesa de la Universidad del Noroeste en Illinois, Estados Unidos, de revolucionar el sector con una productividad récord gracias a su velocidad de impresión. Denominada HARP, impresión rápida de gran área, la nueva impresora garantiza velocidad y resolución, las características más importantes de las actuales, pero más pequeñas impresoras tridimensionales. La impresión 3D es conceptualmente muy poderosa, pero ha sido limitada en la práctica, dijo al presentar el proyecto Chad Mirkin, profesor de química de UN, y quien dirigió el desarrollo del nuevo equipo. Si podemos imprimir más rápidamente, sin limitaciones de materiales y tamaño, podemos revolucionar la manufactura. HARP está lista para lograrlo, aseguró el investigador. La impresora utiliza una nueva versión de estereolitografía, el sistema que permite convertir plásticos líquidos en objetos sólidos, y que ha sido la base de los desarrollos de las impresoras tridimensionales. Como característica específica, HARP imprime verticalmente y usa rayos ultravioleta para solidificar las resinas líquidas, convirtiéndolas en plástico de alta resistencia. El proceso permite imprimir objetos flexibles, sólidos o incluso de consistencia cerámica. La nueva tecnología también logró superar el problema de las elevadas temperaturas hasta de 180 grados centígrados, que alcanzan las impresoras al trabajar a alta velocidad y utilizar luz ultravioleta. HARP emplea una sustancia no adhesiva, equivalente a un teflón líquido, que enfría la máquina durante el proceso de impresión y puede imprimir cerca de 46 centímetros en una hora, lo que representa un récord en el campo de la impresión 3D. Para formar los objetos, la impresora envía rayos ultravioletas a través de una ventana en una base de 2.5 pies cuadrados, mientras configura el producto en un movimiento ascendente. El teflón líquido circula sobre la ventana reduciendo la temperatura y luego es procesado en una unidad de enfriamiento. Nuestra tecnología genera el mismo calor que las otras, pero tenemos una interfaz que elimina ese calor, dijo Chad Mirkin. Cambiando de tema, una compañía rusa vendrá sistemas antidrones a un precio máximo de un millón de dólares. La compañía rusa de seguridad informática Kaspersky Lab ha anunciado su plan de desarrollar sistemas de defensa antidrones, que tendrán un precio de entre 100 mil y un millón de dólares por unidad, según ha contado el director del proyecto Kaspersky Antidron, Vladimir Turov, citado por el periódico Bedomossi. Dichos sistemas, destinados a proteger aeropuertos, eventos multitudinarios y empresas, bloquearán la comunicación entre el dron y su control de mando, provocando el aterrizaje o retirada del aparato. Kaspersky Lab se encargará del software y contará con socios para fabricar los equipos físicos de los dispositivos, cuya salida al mercado está prevista para el próximo año. Y en nuestro sector de versus, de los Huawei Mate 20 a los Mate 30, todo lo que ha cambiado en un año. Mucho ha pasado en este último año cuando toca hablar de Huawei. La compañía china mantuvo un largo litigio con Estados Unidos, que provocó el cese de sus ventas y que después de una prórroga devolvió todo a la normalidad, o casi todo, pues de entrada los nuevos Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro aterrizan con todo lo necesario para funcionar, salvo los servicios de la propia Google. Y eso incluye otras apps norteamericanas, como WhatsApp, que no están por el momento en App Gallery. Y mientras esto se soluciona o no, el fabricante ha presentado sus dos nuevos modelos sobre un escenario alemán. Y qué mejor momento que este para repasar qué es lo que ha cambiado en el último año en la familia Mate del fabricante chino. Veamos el paso de los Mate 20 a los Mate 30. ¿Nos acompañas? Hablemos de las pantallas. Mate 30 Pro. Como hemos podido ver durante la presentación de Huawei, ha optado por mantener la misma tecnología de pantallas para el Huawei Mate 30 Pro frente a la anterior generación, aunque hay cambios para el Mate 30 normal. El Huawei Mate 20 llegó el pasado año siendo IPS y el Mate 30 aparece convertido en un móvil AMOLED, recuperando así la tecnología que ya tuvo el Mate 10 Pro de hace dos temporadas y que se saltó la presentación de 2018. Las pantallas también han crecido, aunque de una forma poco sensible. De 6.53 y 6.3 pulgadas saltamos a 6.62 pulgadas y 6.53 pulgadas en la nueva generación. Tampoco han cambiado los lectores de huella que se mantienen bajo el panel de ambas pantallas para liberar así el diseño trasero y dejarlo despejado para todas las cámaras que montan ahora los dos teléfonos. Por cierto, el Mate 20 Pro era QHD+, y eso se ha acabado. El salto en potencia es lógico, toda vez que Huawei presenta nuevo procesador de gama alta cada segundo semestre del año. Y aquí el Kirin 990 reemplazará al Kirin 980 del pasado ejercicio. Eso no solo significa mayor potencia bruta, sino también un mayor especialización a la hora de ejecutar procesos de inteligencia artificial. Los nuevos Mate 30 y Mate 30 Pro tienen por tanto la nueva NPU de Huawei basada en arquitectura Da Vinci y con un sistema Big Little. Mayor batería y cargas más rápidas, así son los nuevos Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro, aunque la velocidad de carga aumenta la carga inalámbrica y no en la carga por cable que se mantiene en 40 watts. Por cierto, el Huawei Mate 30 Pro supone otro paso adelante de la marca, pues el teléfono se convierte así en un modelo con 5G frente al Mate 30 que ofrece únicamente 4G. No sabemos aún si esta conectividad llegará a todos los mercados, pero este Mate 30 Pro se suma así a la lista de modelos con 5G del fabricante chino. Una lista que no deja de crecer. Ya está prácticamente el pescado vendido. Los teléfonos móviles inteligentes que van a disputarse el trofeo del mejor smartphone del año ya están entre nosotros, con la excepción del Pixel 4 de Google, que se presenta próximamente, pero que se han filtrado todas sus características antes de tiempo. Los principales lanzamientos, ya se han conocido, este último trimestre del año, suele generar mucho impacto en el consumo, sobre todo a raíz de las ofertas previstas en las próximas semanas y de cara a la campaña navideña donde se incrementan las ventas. La mayoría de los consumidores desconocen las características que mejor le convienen a su hábito de consumo. Por ello les presentamos los siguientes tips para elegir su próximo smartphone. Pantallas infinitas, sí o sí. Hay tendencias fuertes que se han popularizado en la industria como las pantallas casi sin bordes. Este concepto de móvil desprende un aura muy moderna y cool, pero también representa un cambio en el diseño industrial de los productos. Gracias a este tipo de fabricación, los usuarios pueden tener en sus manos una superficie táctil más apropiada para consumir contenidos multimedia, que a su vez no está reñida con el tamaño. Este año deja modelos cuyos bordes son cada vez más imperceptibles. No es algo totalmente nuevo, pero esta temporada se ha afianzado y esto se ha extendido también a otras categorías. La tecnología OLED se ha impuesto en la industria de la telefonía. Dependiendo del fabricante, la calidad presenta diferencias en comparación con los pesos pesados del sector, pero ahora podemos encontrar este tipo de paneles que están concebidos para potenciar los colores y lograr negros más profundos en gamas más accesibles de marcas como Xiaomi o OAM+. Esto sin duda debe estar en la lista de deseos de cada consumidor porque han evolucionado tan bien que ofrecen muchos detalles y para ver contenido multimedia, que es algo que cada vez se estila más, es una opción fantástica. Hay marcas que mantienen, sin embargo, los paneles tipo IPS LCD que ofrecen un gran nivel de brillo y su durabilidad está garantizada. De hecho, firmas como Apple han conservado esta tecnología en sus modelos low cost por ser muy competitivos. La memoria también hay que valorarla. A veces uno queda decepcionado cuando observa a una marca como Apple que conserva la versión de 64 GB de memoria, un espacio que se antoja en estos momentos demasiado justo para la ingente cantidad de fotografías que acumulamos. Lo ideal es pensar de primeras en dar ya el salto a los 128 GB de espacio. Incrementar esta característica viene aparejado de un incremento en el precio. La cámara es ahora el rey. Si existe una tendencia caliente en el sector en donde los fabricantes se han esforzado en mejorar, es en la cámara que montan sus productos. Los modelos más avanzados de los pesos pesados del sector presumen de llevar tres lentes. Una de ellas, una ultra gran angular que ofrece nuevas perspectivas. Tampoco es una estrategia totalmente nueva, pero este año se ha impuesto. El apartado fotográfico de un móvil es, sin lugar a dudas, un aspecto determinante a la hora de cambiar de móvil. Batería grande. Otro aspecto importante es la autonomía. No vamos a encontrar móviles que, como hace unos años antes del boom de los smartphones, duren seis días sin cargar. Esto es ahora mismo una utopía. Pero al menos que no se tengan que enchufar a la red eléctrica cada noche antes de acostarse. Ahí la densidad de las baterías es de vital importancia, aunque tampoco lo es todo. Puesto que también los recursos que consumen internamente pueden afectar a la duración. Android o iOS, la cuestión que lo cambia todo. Entre los factores que plantan batalla está, por supuesto, el sistema operativo que los gobierna. Pero ahora mismo solo existen dos caminos, Android o iOS. En el primer ecosistema se puede encontrar numerosos modelos, pero en el segundo caso hay que pasar por el aro de Apple sí o sí. Cada uno tiene sus virtudes y desventajas. Dependiendo de lo que uno esté buscando, debería mirar uno u otro. El aspecto más interesante de Android es que al haber más opciones, los precios pueden ser muy accesibles. ¡Suscríbete al canal!